¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el profesor Federico Medrano, quien está trabajando sobre el pacto educativo. El gobernador ha hecho una convocatoria en este sentido y está explorando cuestiones que tienen que ver con la temática y que seguramente pondrá en consideración en el marco de esta amplia discusión que tiene que ver con este pacto, que creo yo es inminente la convocatoria. Por parte del gobernador me lo confirmó a mí acá en este programa hace algunos días y es por eso que lo convoqué para que pudiéramos conocer ideas preliminares de lo que puede ser el debate. Pero antes que nada estaba pensando sobre el importante rol que deben tener las instituciones en el marco del desarrollo de la provincia y a propósito intento explicar para que usted entienda ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son las reglas y procedimientos que estructuran la interacción social habilitando o restringiendo las acciones de las personas. Están las instituciones fuertes y están las instituciones denominadas informales o débiles, si usted quiere. Estamos llenos de reglas que no siempre se cumplen. Hay una larga lista de ejemplos en este sentido que confirman esta cuestión. Siempre han predominado los acuerdos informales. No, porque la Argentina es así. El famoso metele que después vemos sin importar lo que dice la ley. Esto está arraigado en nuestra cultura. Se imponen reglas compartidas, arraigadas, no escritas, que se cumplen por fuera de los mecanismos oficiales. Hoy hay un conjunto de mecanismos de control, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, organismo que controla los actos de gobierno, y sin embargo en la práctica los distintos gobiernos se han visto poco limitados en su acción por estos organismos. El ejemplo claro es la fenomenal deuda que tienen exfuncionarios, exintendentes con el Tribunal de Cuentas o con el Estado por no haber rendido cuentas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, se han salteado por encima los controles establecidos por ley y han entrado en la transgresión. Y esto tiene que ver con la debilidad de las instituciones a las cuales estoy haciendo referencia. Son deformaciones que tiene el sistema. Y creo que es necesario ir hacia un cambio de estas creencias compartidas por el sistema político para avanzar efectivamente en un proceso de reformas institucionales. Es necesario ir hacia una reforma institucional en todos los ámbitos, ya sea nacional o provincial, para así limitar la discreción estatal, discreción que recién le acabo de mencionar con el ejemplo de lo que pasa con los funcionarios que no rinden cuenta, y así disminuir los hechos de corrupción. Bien, la falla está, me parece a mí, en que cualquiera sea la política que se quiera implementar se lo hace de forma deficiente, y no con consistencia en el tiempo, como consecuencia de qué, de las fisuras que hay en el sistema institucional. Leía ejemplos sobre modelos institucionales en algunos países del mundo. Estados Unidos tiene una constitución parecida a la República Argentina, pero sin embargo presenta un modelo de Estado pequeño, pero con alta capacidad institucional, que le permite planificar y ejecutar políticas para impulsar las leyes con transparencia. Esto pasa en los Estados Unidos. La Argentina está parecida a ser en la otra punta, ya que tiene un Estado enorme y altamente ineficaz. Lo ideal sería parecerse al modelo norteamericano, si usted quiere, o en todo caso buscar posiciones intermedias de un Estado, si usted quiere, grande, como el de la Argentina, y con una alta capacidad institucional. En definitiva, creo, se necesita emprender un proceso de reforma de las instituciones, ya que con el actual modelo que rige en la provincia o en el país, explican el bajo crecimiento como consecuencia de la falta de esta infraestructura institucional, porque creo yo que sin instituciones fuertes aumenta la desigualdad, lo cual es una situación incompatible en una sociedad democrática. ¿Se entiende? Cuando no hay instituciones fuertes, hay corrupción. ¿La corrupción qué significa? Que hay menos plata para que el Estado pueda prestar los servicios, por ejemplo, como corresponde. Y en consecuencia se incrementa la desigualdad. Ahora, con instituciones fuertes, donde se cumple con la ley, donde los organismos de control hagan lo que tienen que hacer, los niveles de corrupción disminuyen y aumenta la eficiencia del Estado, se fortalecen las instituciones. Yo creo que hacia eso debemos ir en la provincia de Jujuy o en la Argentina, si usted quiere. Me parece que es clave crear un Estado chico, grande, lo que usted quiera, pero fuerte institucionalmente. Solo así va a disminuir la desigualdad. Solo así tendremos equidad. Y solo así seremos libres. En un minuto vuelvo y hablo con el profesor Federico Medrano. Gracias, señor director, muy amable. Le comentaba al principio, el pacto educativo, tema central, me parece a mí, para comenzar el camino de profundizar primero el cambio. Y en segundo lugar, transitar el camino del desarrollo por todo lo que está pasando, que es muy importante. Pero para eso tenemos que tener una educación sólida. Y en este sentido, el profesor Federico Medrano está estudiando el tema en el marco de la convocatoria del gobernador al pacto educativo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, me va bien, porque creo que estamos frente a un hecho trascendente para nuestra sociedad jujeña, que es esta oportunidad, que es la posibilidad de ser parte de un pacto educativo convocado por el gobierno, y ser parte significa el compromiso que debemos asumir los distintos sectores de la sociedad jujeña, los sectores de la producción, los sectores del trabajo, los sectores educativos, la universidad, los institutos superiores de formación docente, los docentes en particular, los padres, los alumnos, en fin, todos que de una u otra manera podamos sentarnos en nuestras casas, en los espacios que seguramente a posterior irán a convocar o a impulsar, a donde podremos aportar algunas inquietudes, de cómo podemos entre todos resolver este problema que convive con los jujeños y con los argentinos, que es esta profunda crisis educativa en materia de la calidad. La calidad educativa está en crisis, esto nos obliga a todos a repensar el modelo educativo, plantearnos un nuevo paradigma para la educación en la provincia de Jujuy, que tenga que ver con esto, con la escuela y cómo poder poner a esta escuela pública a la altura de las circunstancias, una escuela pública que brinde un proceso de aprendizaje significativo para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que les sirva para continuar estudios superiores, que les sirva para participar en una sociedad, que les sirva para el mundo laboral. Este es el gran desafío. Y me parece que es una oportunidad. Vimos cómo en algunos países del mundo se plantearon este tema también, avanzaron en la firma de un pacto, recordemos que en países como Finlandia, Australia, Perú, Colombia, República Dominicana y otros, esos pactos se firmaron en el ámbito de todo el territorio nacional. Lo de Jujuy es muy innovador, es un planteo innovador para la política argentina porque es un Estado, un gobierno, que frente a su crisis de la calidad en su educación, convoca al gobierno a comenzar a hablar o a desarrollar este pacto educativo. Creo que es innovador en la historia de nuestra provincia, inclusive. Es una gran oportunidad. Vimos cómo se han desarrollado, cómo los países en el mundo que atravesaron estas crisis educativas, cómo fueron abordando esta cuestión. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en República Dominicana, un país americano que encaró esta problemática de la crisis educativa utilizando, por ejemplo, una página web. Colgaron en una página web una serie de comentarios donde la ciudadanía podía hacer aportes, podían hacer sugerencias, generaron espacios donde la ciudadanía y los distintos sectores de la sociedad podían hacer aportes, podían arrimar inquietudes. También llevaron el debate a distintos puntos del territorio de este Estado. Dieron participación a los alumnos y toda la información fue canalizada a un grupo de expertos para que tomen 10 temas centrales que discutieron durante 10 días y sancionaron este pacto y lo firmaron al pacto. Esto fue en el año 2014. Y vienen llevando adelante toda una reforma educativa en la República Dominicana. Algo similar hizo Perú, Colombia. Acordaron pactos donde se convocó. Lo importante de esto es hacer lo más amplio posible. La convocatoria debe dar lugar a que todos los sectores se involucren, que todos puedan participar. Por lo menos surge de la observación de qué hicieron en distintos países. La mayoría de estos estados generó una amplia participación de la ciudadanía. Esto es lo que creo que hay que alcanzar en la provincia de Jujuy. Hacerlo amplio, habría que buscar los mecanismos a través del cual poder hacer esta convocatoria y poder dar esta participación. Y también tener en cuenta lo siguiente, que no vamos a hacer un pacto educativo para ver resultados en la inmediatez. Hay que hacer el pacto educativo, seguramente vamos a comenzar a ver los resultados en 15 o 20 años. Y esto es lo que nos tenemos que convencer. La clase política, fundamentalmente. Nosotros tenemos que entender que el pacto educativo y la ciudadanía, que esto va a llevar a proyectar el Estado, la sociedad juzgueña, proyectar la educación juzgueña para de aquí a 15 o 20 años. Allí empezaremos a ver los resultados. Así lo hicieron en Australia, por ejemplo, lo curioso de Australia es cómo seis estados australianos firmaron un pacto y se propusieron dos objetivos. Estar en el 2025 entre los cinco primeros países mejores en matemática, lengua y ciencia. Y lograr una educación de alta calidad y equidad para todos sus ciudadanos. Eso se propusieron como objetivo, plantearon un esquema de financiamiento, roles, definieron roles y están avanzando hacia eso. En Perú, trabajaron sobre la primera infancia, que creo que es algo que también llevó adelante Colombia, trabajar sobre la primera infancia. ¿Por qué? Porque creo que hay que hacer hincapiése allí, de 45 a 3 años. Trabajar ese aspecto donde abordar con todos los ministerios, hacer un espacio interministerial donde desarrollo social le da de comer a esos chicos. salud controla el nivel sanitario de esos niños. La educación brinda el servicio en los jardines maternales. Entonces, debemos tomar la responsabilidad de trabajar esa franja etaria tan importante y avanzar con una serie de estrategias pedagógicas en el ámbito del nivel inicial, en el ámbito del nivel inicial con garantizando las salas de 4, de 5 y de 3 años para que la demanda que existe en la provincia de Jujuy pueda ser satis... lograr ser digamos satisfecha por parte del Estado con las salas necesarias. Y el nivel primario, el tema de la jornada extendida que mucho preocupa, pero me parece una jornada extendida donde no tenemos que trabajar mucho en aspectos culturales que hacen falta, en aspectos deportivos que hacen falta, pero hacer hincapié en donde tenemos falencia. Por ejemplo, en la enseñanza de la matemática, de la lengua, afianzar la lectoescritura, por ejemplo, que es fundamental. Y en la secundaria recordemos que Jujuy está pendiente de llevar adelante el proceso de transformación educativa de lo que está establecido en la ley de educación nacional y provincial. Nosotros tenemos que en forma urgente darle las orientaciones que corresponden al nivel medio de la provincia de Jujuy y ponernos acorde a lo que está sucediendo en el resto de las provincias del país. Son cosas que tenemos que ir avanzando mediante... en ese lapso tenemos que comenzar a discutir este pacto educativo y participar del mismo para que entre todos el gobierno, la sociedad, la sociedad en su conjunto puedan... podamos diseñar una propuesta educativa para de aquí a 10 o 15 años para la provincia de Jujuy. Teniendo en cuenta este... el contexto, ¿no? que comienza a transitar la provincia de Jujuy a partir, por ejemplo, de los acuerdos con China, la erradicación de empresas y demás, me parece a mí que la educación va a jugar un rol fundamental en este sentido. ¿Usted cree que ha sido oportuna la convocatoria del gobernador al pacto educativo? Creo que ha sido oportuna, es un momento histórico, insisto, donde vemos cómo el mundo ha sufrido grandes cambios y estos cambios dinámicos impactaron en la escuela. La escuela tiene que estar preparada para asumir estos cambios y lograr ponerse a la altura de las circunstancias, poder cubrir estas necesidades, esta demanda de este contexto mundial que exigen que la educación pueda acompañar este proceso de cambio. La escuela tiene que estar preparada. Nosotros no podemos seguir en una escuela pública donde los alumnos están apáticos, donde se siguen con las prácticas tradicionales, no se utilizan las tecnologías, las nuevas tecnologías, una escuela donde algunos docentes se oponen a la modernización de la misma o se oponen al cambio. Yo creo que tenemos que entre todo tomar conciencia de la necesidad de ponernos a la altura de las circunstancias y lograr contener las expectativas y necesidades que exige la sociedad de una escuela que sea capaz de formar a los chicos para el mundo del trabajo y para este mundo demandante como es el mundo globalizado. China es un ejemplo de ello. Entonces, seguramente a partir de ahora vendrán nuevas tecnologías, vendrán nuevas exigencias para nuestros alumnos y nuestras escuelas en el norte y en la provincia deben estar preparadas para formar chicos que puedan insertarse y ser contenidos laboralmente en esos lugares. Si no, no van a poder tener inserción laboral en estos nuevos campos o espacios que se crean en la provincia. Ahora, en este mismo sentido de la convocatoria al pacto educativo profesor, ¿usted cree que la comunidad docente ha reaccionado a la altura de las circunstancias o todavía hay cierta reticencia en algunos sectores, en todo, en general? Sin duda alguna. Hay mucho miedo, hay muchas dudas, hay incertidumbre. Recordemos que los docentes hoy no saben cuál va a ser su futuro. qué va a pasar en los tres niveles de la educación en la provincia, qué va a ocurrir concretamente con los temas salariales, con el tema de la estabilidad laboral, con el tema de la relación laboral. La transformación va a significar un profundo cambio en el régimen laboral de los trabajadores de la educación en la provincia. Entonces, esto genera alguna incertidumbre y si no le damos claridad y no le damos mensajes claro a la comunidad educativa, seguramente no nos van a acompañar. El desafío del gobierno es lograr una amplia participación de la sociedad en este pacto educativo y lograr fundamentalmente que los docentes acompañen, participen del mismo y sean generadores. Insisto, tenemos que proyectar lo que alcancemos a acordar entre todos los sectores los tenemos que proyectar a 15 o 20 años. Ese es el modelo educativo y el objetivo que queremos alcanzar para de aquí a 10 o 15 años en la provincia. En materia de educación. Si usted tuviera que aportar algo en esta primera convocatoria al pacto educativo ¿por dónde empezaría? ¿Qué sería lo primero que habría que plantear? Bueno, ¿qué es lo que vamos a debatir? ¿Qué contenido? ¿Qué qué temas? Vamos a armar la agenda. No podemos debatir todas las problemáticas en sí que son preocupantes. Debemos seleccionar los temas, armar una agenda y a partir de esa agenda me parece que el gobierno tiene que emitir y convocar a la participación. A partir de esa agenda habrá que buscar distintos mecanismos que quizás utilizando algunas estrategias que utilizaron nuestros países. Yo recién hablaba del caso de República Dominicana que colgó en una página web una serie de contenidos y empezó a recibir los aportes de la ciudadanía. Bueno, habrá que buscar utilizar las redes sociales, utilizar las nuevas tecnologías, generar espacios para el análisis, para el debate y bueno, empezar a recopilar toda esta información, procesarla a través de los equipos técnicos y de planeamiento, procesar esa información y comenzar, digamos, a proyectar este acuerdo que queremos alcanzar en la provincia de Jujuy porque es fundamental para lograr superar esta crisis de calidad que está sufriendo la educación pública. ¿Usted cree que todos estos fenómenos que están emergiendo en la sociedad de hoy, desde la droga hasta la violencia familiar, los asesinatos, los crímenes, ¿tiene que ver con el fracaso de la educación o no? Bueno, sin duda alguna la realidad del contexto donde está la escuela que no es una isla va a ser trasvasada. Los problemas familiares, los problemas de las adicciones, la crisis de la inequidad social que vemos en nuestra comunidad jujeña impactan en la escuela. La escuela tiene que estar preparada para asumir este impacto. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias de acompañar con procesos de aprendizaje que logren contener y logren de alguna manera satisfacer las expectativas y necesidades de los alumnos y de la sociedad toda. Ese es el gran desafío. No podemos seguir teniendo escuelas donde en sus aulas se sigan aplicando métodos tradicionales de enseñanza. No podemos seguir teniendo escuelas donde no se utilicen los recursos técnicos que hoy los chicos tienen a su alcance y que muchas veces en las escuelas o en nuestras prácticas los docentes no estamos utilizando la nueva tecnología. Estos son los grandes desafíos. Prepararnos para eso contener y que la familia no solamente exija a la escuela sino también que se comprometa se involucre que acompañe y que ayude a contener a nuestros niños niñas y adolescentes que sin duda alguna están sufriendo estas cuestiones que son propias de este mundo dinámico que avanza y que arrastra esta globalización también arrastra a nuestros chicos en estas cuestiones. Usted cuando ejerce su profesión cuando está frente al alumnado ¿se enfrenta con esta problemática? Sí. Nosotros yo trabajo en un centro preventivo trabajo con el tema de las adicciones es una preocupación nosotros estamos desarrollando un proyecto en una de las escuelas que tiene que ver con esto con lograr un observatorio que pueda monitorear el comportamiento en el consumo de sustancias por parte de nuestros alumnos trabajamos inclusive desde la escuela media proyectando hacia una escuela primaria hacia las escuelas que están cercanas a nuestra institución secundaria ¿y qué analizamos? A ver el comportamiento en lo que es el contacto con sustancias en chicos de quinto sexto y séptimo grado y cada vez es preocupante si nosotros vemos los números los valores que hemos obtenido en este proyecto años anteriores vamos a ver cómo fue creciendo el contacto de los niños y niñas con sustancia en una franja etaria que cada vez va reduciéndose los chicos en quinto sexto grado ya están en contacto con alguna sustancia y uno dice no puede ser sí porque el tío el hermano el padre le hizo probar el acidre el vino en alguna fiesta entonces todas estas cosas ya van preparando el terreno y más un niño con problemas serios de autoestima muchos jóvenes están con problemas serios de autoestima por eso es que impacta en este consumo de sustancia por parte de muchos de ellos y sobre todo en otro flagelo que golpea nuestra sociedad que es el tema de los suicides entonces yo creo que los docentes hoy más que nunca tenemos que estar a la altura de estas circunstancias prepararnos para llevar adelante toda esta modernización de la escuela pública y todos estos cambios que son fundamentales para ser una herramienta que contenga la expectativa de nuestros chicos y la expectativa de la sociedad que tiene todos los ojos puestos en la escuela por eso es trascendente este pacto educativo que va a ayudar a conjugar y acordar algunas pautas algunas líneas a futuro para lograr superar esta crisis y alcanzar una educación con calidad le hago una última consulta me quedan dos minutos usted va a poner en consideración estas reflexiones como un ciudadano más como un docente más en esta comunidad educativa y en esta sociedad vamos a estar predispuestos a trabajar desde el lugar en que nos toque porque estamos comprometidos con la educación de la provincia nosotros creemos que esta convocatoria es una gran oportunidad para nuestra sociedad y es el momento de que los docentes nos dejemos de quejar en la sala de maestros en la sala de profesores y empecemos a conjugar algunas ideas y a delinear algunos aportes que enriquezcan la propuesta y que seamos protagonistas somos un actor clave en el proceso educativo tenemos que participar para que esto sea un verdadero éxito para todos porque no va a ser un éxito del gobierno de turno va a ser un éxito para el conjunto de la ciudadanía jujeña que mira y espera y tiene mucha expectativa profesor le dejo la invitación pendiente para que cuando se haga la convocatoria cuáles serán sus impresiones respecto de lo que se discuta allí si sin duda alguna vamos a acompañar y vamos a difundir desde donde estemos desde la escuela desde la calle desde donde nos toque estar porque es importante que la ciudadanía vaya teniendo en cuenta todos los temas que se van discutiendo y debatiendo para que todos se sientan parte de esta gran construcción gracias gracias a vos muy atento muy amable